¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén súper 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 bien. Mi nombre es Kevys Guzmán, este es Herbe de Golín Sánchez y bienvenidos a nuevo video. Bueno, no hay que contarles mucho, ya vieron en el título, este será el video de reacción a la canción de Y si sale nene. Así que sin más preámbulos, vamos a ver mi reacción. Es un poquito más corta, porque, no sé, me gustó más hacerla así de esta manera. ¿Hacerla corta? Sí. ¿Cómo corta? Dos minutos y algo. Disculpenme, pero no sé si se escucha ahí, pero ojalá no se escuche. Dos minutos y algo, pero... está... está más difícil de interpretar que la otra. Ay, ay, ay. Él quiere ponerme a pensar la mala. Pero yo sé que tú piensas veces. Entonces, vamos a comenzar. Preparada. Lista. Emocionada. Me siento un poquito nerviosa. Gracias. Ajá. Solo tengo gris. ¿Qué? Sí, te salí tengo gris, ¿no? Ajá, pero ve a ella, porque dice... porque tú no tienes que pararla. Ay, pero no. Vamos, uno, dos... Estos perros no más pegan que hagan una cámara. No, pero ojalá yo esté escuchando como está allá abajo. Vamos a revisarte, dice. Bueno, revisamos si se escuchan los perros, pero no importa. Se escuchan a un chino de que... No sabe tanto. Ok. Ok. Dice. Pero venga, cabrón. Y si sale varón, el final sería... ¿Tú te imaginas? ¿Y qué tú piensas de eso? Jajaja. Muchacho. Escucha. 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 Eh, pero sí, claro, porque no has comisado. Sí, no, pero tuve que parar, recuérdate por las cosas, pero... Sí. Intriga tú, eh. Escucha, dice. Escucha. Escucha. Si sale un boy, no hay nadie que me aguante hoy. Ya que seguro será un reflejo de lo que soy. Espero que tú copies lo bueno de papi, que por llegue piso fino a donde voy, ah. Ay, no. Que no se haga un reflejo de él. Que salga a mí. Que salga a mí. Que salga a su papá va a ser un papi. Pero, oye, tú que creemos, que creemos muy iluso. Díganle Neverland. No. Pero... Va. Un, dos y tres. Yo estoy pendiente a ese momento en el que naca. Esperando ese detalle que a mi vida le hace falta. Comprarnos la misma ropa y que no importe la marca. Y que luchemos para darle a tu mami todo lo que le falta. Eh, de verdad. Tú, 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 tú iguales. Sí, así. O los tres. Luego fui con la niña que me incluí también, sería así. Pero, que con el hombre más tú, serás mujer más yo. Por eso que... O sea, como que... Ya puse esa parte a él. Como que sí. Con él y la gente lo va... El que quiera escuchar la canción completa, sin interrupciones, vaya al canal mío que está ahí. Si ya este video salió porque está ahí. Sí, ya está ahí. Y ahí usted la interpreta y das también su punto de vista. Aquí arriba también estará... O sea, nada más tienen que darle click y ahí saldrá ya. Que también dejas cómo usted la interpretó, cuál fue su barra favorita. O sea, cuando la frase donde decía... Te dice, me gustó cuando dije tal, tal cosa. Y así también nosotros vamos viendo. Sí. Entonces, que lo que iba a decir era antes de seguir. Que es un poquito más fuerte. Yo fui con él y más rudo. Claro, yo sé por qué. Porque, claro. Vamos a darle a tu mami todo lo que le falta. Y el hombre no se mide por lo que tiene o lo que gata. Tampoco te vuelve más gato el tener más gata. Recuerda que no importa el placer ni fama. Y que el hombre deja de ese hombre se ofende una dama. Ey. Ay, güey, ¿sabes hacer algo? Es lo único que se hace. Yo ni se frega. Tú sabes fregar. Mentira. No sé fregar la noche a mañana. Pero está chulo y es verdad. Sí, no. Porque también me gustaría como... Eh... Que... Que vaya sabiendo. Exactamente. Exactamente. El hombre se ofende una dama. Papi lindo. Estará orgulloso. Pase lo que pase. No importa donde pise. Pero ten cuenta lo que hace. Porque la vida es un truco maluco. Donde no hay pase. Y debajo de cada manga. Siempre encontrará más hace. ¿Lo qué? Dice, yo sabía. De abajo de cada manga. Dice. Que no escucha bien. Yo sé. Papi lindo. Déjame buscar la letra. Para que explícatelo con interpretación. Dice. Dice. Pero aquí. Un, dos. Papi lindo. Dice. Dice. Papi lindo. Cuando yo le digo. La vida es un truco. Donde no hay pase. Y debajo de cada manga. Como que cada experiencia. Ajá. Siempre va a tener una sorpresa. Ok. Entonces. Ahí está bonito. Ay. 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 La voz de la experiencia. Ay. Pero loca. Esa es mi barra favorita. Está lindo. Esa es mi barra favorita. Está bonito. Estoy orgulloso. Pase lo que pase. No importa donde pise. Pero ten cuenta lo que haces. Porque la vida es un truco maluco. Donde no hay pase. Y debajo de cada manga. Siempre encontrarás más hace. Es crudo. Pero cocina lo que piensas. Ya que sé de lo difícil de pasar la adolescencia. Los errores que cometas. Quedarán en tu conciencia. Pero ven a hablar con papi. Que la voz de la experiencia. En verdad. Como que yo vengo a hablar con papi. Que ese le ha pasado de toda la vida. Ni poca cosa me falta ya. En verdad. Pero está. Ay. Me gusta. Me está gustando. Eso es lo más duro. Pero hay en principio. Hay cosas agrias. Que la voz de la experiencia. Y quizás soy rudo. Para un nene tan pequeño. Pero quiero que vea. Lo difícil de este sueño. Que por ti yo lo doy todo. Y si falta. Yo me empeño. Para regalarte este mundo. A ver si crece como el dueño. Ay Dios mío. Ay. Para regalarte este mundo. A ver si crece como el dueño. Porque este mundo. Cada día va más chiquito. Más para atrás. Si. Entonces. A ver. Que rico. Ya lo que me lleva a Brasil. En todos los lugares del mundo. Entonces. Seguimos. Vamos. Ahora hay una parte. Que quedó muy bonita. Por una voz que le hicimos. Elvis Flow produciendo. Un saludo para Elvis Flow. Si estás viendo esto. Si. Que me imagino que lo verás. Si. De una manera u otra. Si. Le hicimos una voz aquí. Que quedaron gigantes. Oye. Ok. Mami yo. Queremos un hombre de bien. Mami yo. Queremos un hombre de bien. Que lindo que se hace. Mami yo. Queremos un hombre de bien. Lo demás es pasajero. Si manejamos el tren. Nosotros nos encargamos. De los billetes de cien. En el nombre del padre. Del hijo del Espíritu Santo. Amén. Quiero verte. Loco de que llegue ese día. Para ya por fin en mi brazo tenerte. Seré orgulloso. De tenerte. Estoy ansioso. Quiero verte. Loco de que llegue ese día. Para ya por fin en mi brazo tenerte. No. 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 Loco de que llegue ese día. Para ya por fin en mi brazo tenerte. Esto yo lo hice de verdad. De corazón. Elber Sánchez. Yo mimo. Elville Flow produciendo. Black in La. Es el Black in La daño a la canción. Ay pero me gustó mucho el coro. Decuérdame el coro acapella. Nunca la letra para que no se termine. No tienes que cantarla con la voz que está ahí. No tienes que cantarla. No tiene varias voces. No. Por eso. Seré orgulloso. De tenerte. Estoy ansioso. Quiero verte. Loco de que llegue ese día. Y para ya por fin en mi brazo tenerte. Seré orgulloso. De tenerte. Estoy ansioso. Quiero verte. Loco de que llegue ese día. Para ya por fin en mi brazo tenerte. Y si sale mellizo. O trillizo. O cuadrillizo. Suerte que ya vimos que uno en la pantalla. Eso tiene que salir en la canción verdad. Para que le hagan una canción a los dos ahora. Bueno. Tu opinión. No. O sea. Antes la opinión quería decir algo. Pero creo que no lo voy a poder decir. Bueno. Mi opinión es de que la canción está súper súper hermosa. De verdad. De verdad. De verdad. De verdad. ¿Cuál fue tu parte favorita? La parte que tú dices. Como que tú la sabes todas. Algo así. Ah. Cuando dice. Mi niño lindo. Te lo es orgulloso para hacerlo. No. Dice. Ah. Esa parte me gustó también. Pero me gustó más la que. Tú dices. Le da la experiencia. Ajá. Ajá. ¿Cómo que comienza eso? Ay soy. Dice. Me gustó que son las. Porque estoy bostezando. Una y treinta y dos. De la mañana. De verdad. Como que dice. Por eso es que estoy bostezando. Y tengo que. Cosa. Yo. Tú siempre vas con una mosquera encima. Dice. Sé crudo. Pero cocina lo que piensas. Ya que sé lo difícil de pasar la adolescencia. Los errores que cometas quedarán en tu conciencia. Pero ven a hablar con papi. Que la voz de experiencia. Esa parte. Mira que te encantó. Y en verdad. No es por nada. Porque yo sé que a veces empiezan otra de como. A mí me gustó más que de la hembra. Pero es porque está como más. Más directo. Más para la realidad. Más realista. Ajá. Más realista. A mí también. Yo te lo dije cuando. Sí. Cuando yo la hice. La de la hembra me gusta. Tú sabes. A mí me encanta. A mí me encanta la de la hembra. Y el coro de la hembra me quedó más duro para mí. Ajá. A él. Ah si. Eso te iba a decir. No quiero ofenderte. Pues ya lo dijiste. El coro de la hembra me gustó más. Pero como la de la hembra me gustó más. Yo la borré la canción. Lo siento que ya la grabé. Sin querer. Lo tenía de bloqueado. ¿Para qué? Que la borrate. La letra. Yo me borré. Porque yo lo sacudo a él. ¿Cómo tú lo sacudas? Mira. Si tú borraste algo. Tú le haces así. Y volví a aparecer. Pero parece que fue tan rápido. ¿Y si lo hiciste a deshacer? ¿Fue? ¿De la hembra también? No. Entonces. Nada. A mí en verdad. Me gustó muchísimo. Yo iba a preguntar otra cosa. Ah. Que yo quería hablar sobre la revelación de Cerso. Pero lo voy a dejar por sorpresa. De hecho. Miren mis sueños. Y en Instagram yo la subí. Dijeron de que. Ay. Si quería hacer el fin de los sueños. Así que viene la revelación de Cerso. Pero no les voy a decir cuándo es. Está cerca. Eh. Quise hacer todo rápido. Y quisimos hacer esto también. Porque eh. No queremos dejar todo para última hora. O sea. Por eso fue que hasta me. Pues las sueñas. El bello ya se peló. Dios. No te imaginas. Ver las dos semanas. Y que ya yo me pelé. Y la bailé en dos semanas. Yo no he ido al salón. Así que. Por eso. Por eso es que no pueden saber. No diga cuándo. Yo no dije que. Ah. Yo no he ido al salón. Así por eso tampoco pueden saber. Ni decir. Pero eso. Y nada. ¿Tienes algunas otras palabras para decir? Yo en verdad. La de mi punto está. No. Super chula. Me gustó el coro de la hembra. En verdad. Me gustó mucho la letra de la hembra. Pero más el coro. Me fascina. Y esta me gustó. No me gustó tanto el coro. Pero me gustó. Ay no. El corotador también. No me gustó tanto. Pero. Me gusta bien. Como. El concepto. La historia que narra. La historia. Me encanta. Y ahora. Yo te la voy a poner entera. Para que tú lo escuches. Porque cerramos el video. Yes. Entonces. Nada. Espero que les haya gustado muchísimo. Si vio este video. Y no haya escuchado la canción. Pues. Vayan a escucharla. En el canal de Bergolín. Al final. Eh. Saldrán. Como quiera. Como. Y si sale nene. Y si sale nena. En una cosita rosada. Y aquí el canal de Elber. Para que vayan a verlo. Y. Nada. Nuestros reyes. Están en la cabeza de Elber. Y. Qué más quieres. Aportar. Eh. Comenten. Te doy limpiecito. En esta cámara. Ven. Esa cámara mía. Barriga. En esta cámara. Escucho. Estoy viendo la baba de caracol. Que yo soy. Entonces. Mis babies. Y los tigres. Atienden. Ya me olvido lo que iba a decir tú. Tú dijiste. Que se quitan comentar algo así. Ah. Que comenten. Lo que ustedes creen. Que será. Si usted cree. O quiere que sea hembra. Te pone hembra en los comentarios. Aquí. Y en la canción. Si ustedes creen que sea. Que será varón. Y quieren que sea varón. Ustedes comentan. Varón. 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 Mucho varón. Qué susto. Como quiera por Instagram. Yo estaré poniendo encuestas. Mientras. Para que ustedes también participen. De todo esto. Así que estén pendientes. A nuestras redes sociales. Porque también Bergolín lo va a hacer. Así que nada. Los amamos muchísimo. Espero que les haya gustado mucho la canción. Recuerden. Vayan a escucharla en el canal de Erwin. Para que así se empapen más. O sea. Para que me la escuchen así. Pedacito por pedacito. Como lo escucharon aquí. Y nada. Los amamos un montón. Y. Les tenemos otra sorpresa. Así que estén pendientes. Esta semana. Sí. A mi canal. Este canal. Esta semana. Está muy bien. Todo canal aguanta el sentido. Porque. Ahí va a salir la vaina oficial también. Sí. Bueno. Les contamos eso, ¿no? Sí. Bueno. Como eso no es algo tan secreto. Les contamos que. El día de la revelación. Se va a grabar también el video musical. De. El sexo que sea. Ejemplo. Sí. Estamos en la revelación. Y. Salió varón. Como eso es azul. Y salió varón. Pues. Ese día. Se estará grabando. Toda la revelación. Pero. Con la. ¿Con qué canción? Tú vas a hacer una por favor. Ah no. Así mismo. ¿Cómo tú lo vas a decir? Con la canción del bebé. 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 Ese va a hacer el video oficial. De. Y si sale nene. ¿Verdad? Ok. Es igual que si sale nena. Él se va a hacer un video normal. Porque yo también voy a hacer un blog. Se va a hacer un video normal. Que si yo le voy a batir. Entonces se va a hacer el video musical. De la nena. O sea. Y si sale nena. Para que vayan entendiendo. Si no me entienden. Vayan a la internet. Esa parte. El resumen de todo eso. Va a ser. El video oficial. De una de las dos canciones. Ajá. Exacto. El resultado va a ser el video final. Exacto. Entonces tienen que estar suscritos. A mi canal de YouTube. Para que ustedes no se pierdan. De qué fue. Si salió Emro. O si salió Ara. Y del mío también. Porque. Vamos a subir al mismo tiempo. Eso va a ser nuestro primer estreno. Sí. Muy bien. Y nada. Ya sí. Ya les dimos demostrar a la luz. Que no debíamos darle. Así que. Gracias por pasar por aquí. Y los amamos mucho. Bye.